1. Pedro dijo a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, casas y hermanos y hermanas y madres, e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. 2. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. 3. Dejarlo todo, sí, pero haberlo seguido siempre, quizás no sea tan cierto como cree Pedro. 4. Los discípulos están con Jesús, pero sus corazones aún no han encarnado su proyecto. 5. Sin embargo, Jesús no se inquieta, sabe esperar el proceso de cada uno. 6. Pero es claro, pobreza evangélica no es sólo renuncia material. 6. Lo importante es el corazón, romper con todo lo que nos genera dependencia, egoísmo, desigualdad, y no nos deja ser libres para optar por Jesús y su causa. 7. La vida del auténtico pobre está organizada en función del reino y sus valores. 8. Así aprende a vivir sus principios, en una relación que va más allá de la carne y sangre. 9. Es la comunión en el mismo proyecto, donde se comparte en solidaridad y fraternidad. 10. Escribe Teresa de Jesús. 10. Oh Señor de mi alma y bien mío, ¿por qué no quisisteis que en determinándose un alma amaros, 11. Con hacer lo que puede en dejarlo todo para emplearse mejor en este amor de Dios, 11. ¿Luego gozase de su vida a tener este amor perfecto? 11. He dicho mal. 12. Había de decir y quejarme, porque nosotros no queremos. 12. Pues toda la falta es nuestra de no gozar luego de tan gran dignidad. 13. Somos tan caros y tardíos de darnos del todo a Dios. 14. Amén. 14. Amén. 14. Amén. 15. 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 Amén.